Música Visiones, el noticiero de Escambray regresa como cada semana desde Santi Espíritus en el centro de Cuba. Recuerda que no solo somos un periódico, somos un medio multicanal. Este noticiero solo dura 10 minutos. Vamos con los titulares. Música Nuevos precios en la venta de vinagre en Santi Espíritus. La Petronila, mucho más que una finca paladar. Desde Trinidad nos llega el reporte del periodista José Lázaro acerca de los jóvenes y su adicción a internet. Esta semana es noticia en Santi Espíritus el incremento del precio del litro de vinagre a granel. Por tal motivo nos encontramos en la unidad empresarial de base fábrica de vinagre La Espirituana. Ahora indagaremos acerca de lo que produce la fábrica y más adelante sobre los precios en la comercializadora. Música La fábrica de vinagre fue creada en 1987, siempre perteneciendo a lo que es la provincia de Santi Espíritus. Después fuimos fusionados con la empresa de CEO de Ávila, la Enver, y hoy trabajamos en lo que es llamada Enverca. La fábrica de nosotros está vendiendo hoy granel y estamos vendiendo vinagre embotellado. ¿Qué pasa? En los meses anteriores nos vimos con déficit de materia prima para lo que es el embotellado, pero íbamos cumpliendo con vinagre total, que es el vinagre a granel. Hoy nosotros abrimos un punto de venta donde vendemos en ese punto de venta diferentes surtidos de vinagre, en botella, en pomos de a litro, vinagre a granel y vinagre de dos litros. Música Bueno, el vinagre en los últimos tiempos, como bien me estás preguntando, ha tenido un movimiento del precio y lógicamente de incremento. El vinagre lo vendíamos a nosotros, el precio mayorista, es decir, el precio que nosotros le vendemos a los compañeros, al MENCIN o a otras empresas de organismos del territorio, o a otros territorios, a 28.68 el litro. A raíz de que tuvimos que aplicar el incremento del precio del alcohol, que el alcohol lo compraban a 167 pesos el litro y hoy lo estamos comprando a 409 pesos el litro, lógicamente hubo que hacerle incremento. Y se le incrementa a 48.15 el precio mayorista. Quiere decir que es un precio que incrementa lógicamente por ese concepto de materia prima. Incluso no le hemos incorporado ni salario, ni otro incremento de otros productos que hemos tenido. Buscando de que como el vinagre es un producto muy familiar y de muy de la casa, no tenga un mayor precio de lo que realmente, pero realmente es verdad que un incremento el precio. Ese precio, tanto en el punto nuestro, que hoy se vende en la fábrica de vinagre, en la propia fábrica de vinagre, ya sale a 58 pesos porque tiene un margen comercial que lo lleva por ley. Y en el caso del MENCIN, a todas las empresas del MENCIN, de todas las UAB de comercio, que realmente ellos aplican su margen comercial. Nosotros lo vendemos a 48.15 mayoristas, pero ellos aplican su margen comercial, que es el que tiene reglamentado para los impuestos que tienen sobre el tema y otras cosas. Desde Trinidad nos llega la colaboración del periodista de Escambray, José Lázaro Peña. Sobre los jóvenes y su posible adicción a Internet, nos reporta. Mira, hace algunos días mi hermano me dijo algo que me dejó pensando. Directivos de la escuela donde estudia, un pro-universitario aquí en Trinidad, prohibieron el uso del teléfono móvil en horario docente. La respuesta de los padres fue inmediata. Algunos se escandalizaron, a otros no les gustó para nada. Esta medida diciendo que no solamente entorpecía el correcto desempeño de los estudiantes en horario docente, sino además tildaban esto como algo antinatural, como si todos hubiéramos nacido con un teléfono pegado a nuestras manos. Lo que los padres no acaban de entender es que la nomofobia o la dependencia al teléfono móvil llevada al extremo no es ni un cuento chino, ni una cosa postmoderna, así, entre comillas, ni mucho menos un invento progre. Esto existe, y a pesar de que existen muchas cifras que los respaldan, datos brindados por el Centro de Estudios Especializados en Trastornos de Ansiedad de Buenos Aires, Argentina, arrojan que aproximadamente el 53%, es decir, más de la mitad de la población mundial, sufren un asfobia, porcentaje que se vuelve especialmente preocupante en el caso de las personas de entre 15 y 35 años. A veces somos adictos al Internet e incluso lo mal utilizamos en las redes sociales. El Internet no te permite tener un contacto físico con una persona, viste, te aísla de la realidad. A veces preferimos comunicarnos a través de, vía Internet y no personalmente. Vemos mejor la comunicación a través de las redes sociales y eso. Puede llegar a crear lo que se pueda ver como lo que es el déficit de atención a la interacción humana. Porque muchas veces, como dijo, preferimos hablar a través de nuestros celulares con personas que quizás ni siquiera conocemos, que quizás aparentan ser lo que no es y da también un paso a lo que es el bullying. Muchas generaciones antes de la nuestra tenían que conformarse a tener un conocimiento limitado sobre determinadas temáticas. Nosotros podemos ir más allá, indagar, porque se nos permite esa posibilidad de navegar en el mundo, de conocer las diferentes perspectivas que tienen las personas de una cosa. No tenemos que quedarnos con esa simple posibilidad cerrada. Podemos ir más allá y enriquecer de alguna manera nuestro conocimiento. ¿Qué creen ustedes que pasa con estos compañeros que utilizan el teléfono en el horario en el que el profesor está aquí? Que se desvían de la clase. Se desvían de la clase. Se desconcentran. Disminuyen la atención, hacen que el profesor pierda el hilo de la explicación o lo que sea que está haciendo. Lo que pasa actualmente es que el teléfono se ha vuelto una dependencia en muchos de los adolescentes. No solo internet, sino también juegos, libros. Todo se vuelve una dependencia porque estábamos adaptados en el periodo vacacional a tener el teléfono, como se dice búsicamente, 24-7. Entonces esto crea una dependencia y un déficit de atención a la hora de dar las clases. Y este déficit de atención no solo afecta al estudiante, sino también a aquellos que los rodean. Porque no permiten de alguna u otra manera que se concentren en sus clases. Porque es un aislante. El uso del celular se ha convertido en una problemática que enfrenta hoy la educación en nuestro país y de la cual nuestra escuela no está exente. Nuestros adolescentes tienen una dependencia total del celular. Y aún cuando está establecido en el reglamento escolar que lo pueden traer al centro para utilizarlo en la clase como un medio de enseñanza, no siempre es así. Y esto trae consigo la desconcentración. Trae consigo a veces el enojo de los docentes que están esmerados a impartiendo clases. Y tenemos estudiantes que incluso durante la clase están jugando, están conectados en las redes sociales. Y es un proceso que atenta contra la calidad del aprendizaje y de forma general contra la calidad del proceso docente educativo. Si te gustó este video y aprendiste algo nuevo, déjame un like por aquí abajo y comparte. Sobre todo comparte en estos momentos en los que estamos comenzando el canal. Y por supuesto, si te gusta aprender sobre estos temas interesantes o escabrosos. Y si consideras, por supuesto, que Ideboa vislumbró prácticamente el futuro con la sociedad del espectáculo. Si piensas que vimos una especie de Matrix simbólica, algo así como una especie de realidad edulcorada, atontados o pseudo-atontados por el uso constante de las pantallas. Y que se ha vuelto tristemente frecuente el linchamiento masivo en las redes sociales y los scratches. Te sugiero que te suscribas porque videos de este tipo van a unir bastante en los próximos días. Por cierto, este café, el que me encuentro ahora, cuyo nombre no revelaré, es uno que francamente recomiendo no solamente por su ambientación, tanto, digamos, visual como sonora, sino que también por el hecho de que es uno de los mejores cafés de Trinidad. Y por supuesto, también es bastante nuevo. Entonces, en próximos videos, hablaremos un poco más de. Cuídate mucho, yo soy Jose y nos vemos en el siguiente. Chao. Muy cerca de la carretera central, justo entre la Aurora y Santi Espíritus, se ubica la finca La Petronila, un lugar en el que se ofrece una excelente comida. Sin embargo, el visitante descubre otros misterios. Hoy, en Perfiles, la periodista Xiomara Alsina recorre este lugar. Estamos, bueno, pero todos bienvenidos a la finca La Petronila, es una estancia más o menos buscando las tradiciones campesinas a las que se ajusta el entorno que hemos ido creando en base a esto. Así, sembré las duras y marronas, sembré caimitos, sembré frutas que están como el nípero, la carambola, el marañón, que son frutas que hay veces que se ven pocas, algunas matas de toroja. Y entonces, fue los implementos que existían en la casa de mi papá y de mi abuelo, de trabajar en el campo y eso, traté de conservarlo. Y los he ido ubicando en lugares donde más o menos que venga uno le explica para qué se usaba. Nosotros tenemos conejos que están sueltos, tenemos pavos reales, hojas, tenemos variedades de gallinas, guanajos. Guanajos, vaya, los animales que siempre han existido en los patios cubanos. ¿Tienes allí el faizán? Un faizán, sí, un faizán plateado y tengo unos pericos australianos verdes, ¿entiendes? ¿Qué cantidad de tierra, de espacio tienes aquí? No, una mezana, en esto aquí una mezana. Y una mezana, ahora, ¿garantizas la alimentación? El plátano, el plátano lo garantizo, el aguacate y el mango, sí, el que recojo me da para todo el año. ¿De qué lugares te visitan a ti aquí en la Petroja? ¿Pero como nacionales o...? Nacionales y latinoamericanos. A ver. Aquí han venido a estos eventos que hemos tenido, han venido gente de México, de Holanda, de Alemania, del Congo, brasileños. Aquí se dio un evento agroecológico, se han dado dos o tres con muchos campesinos de Brasil y demás que los traen. Se les muestra lo que se puede hacer en la tierra, se intercambian experiencias con ellos, te enseñan cómo debes picar el plátano para que la enfermedad que pueda tener una mata no se transmita para la otra. Son cosas interesantes que uno siempre aprende, ¿entiendes? Hasta aquí esta emisión de Visiones, el noticiero de Escambray. Esperamos que te haya gustado nuestro noticiero. Dale me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Ya casi llegamos a los 3.000 suscriptores. Nos vemos dentro de siete días. Gracias.